Y papas, así es como arranca este primer tiempo Mis queridos papas, les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de reacciones El día de hoy papus, como lo ven, vamos a reaccionar a la final de vuelta Entre Pachuca y Toluca ¿Qué estás haciendo con la del Ame, perro? Pues sí, sigo en duelo, sigo en negación No puedo creer que no estamos en el Estadio Azteca en este momento Pero bueno, el Toluca eliminó y eliminó bien a las Águilas Y ahora está enfrentando a un Pachuca que lo aplastó en la final de ida Una final de ida que cubrimos vía Instagram Así que si tú utilizas Instagram, te invito a que me sigas por allá Al igual que en TikTok y en Twitter Porque hay, como te platico, pues contenido que no está aquí en YouTube 5-1, nada más y nada menos El Toluca tiene que ir por 4 goles para empatar el Global Y a partir de ahí soñar con una remontada Algo que no es extraño para ellos Pero a como juega el Pachuca, güey Se los dije en el video de predicciones a inicio de semana Hay mucha diferencia entre estos dos equipos Y lo hicieron ver en el partido de ida Mira, aquí hay un contragolpe de aguas ¡Ay, cabrón! Ibañez casi mete el primero No me está gustando el planteamiento de Pachuca Siento que está esperando atrás cuando Güey, la mejor defensa es el ataque No mami, si la daba al otro lado, estaba solo Romario Así que sí, pensaría yo que tendrían que ser un poco más ofensivos Y Almada está bastante encabronado ahí en la banca por eso Un aviso muy, muy importante Como lo viste al inicio de este video Y como lo viste al inicio de muchos videos Durante los últimos dos meses Se viene el anuncio más importante en la historia de fútbol al Chile Y esto será el jueves 3 de noviembre a las 6 de la tarde Se publicará en todas las redes sociales Como les dije, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter Así que les pido que guarden la fecha Active esto, alarma, güey Porque repito, jueves 3 de noviembre a las 6 de la tarde Van a acompañarme en el anuncio más importante En la historia de fútbol al Chile Veo al Pachuca medio nerviosón O no sé si Toluca salió bastante como animado a ir al frente Pero lo siento nerviositos, güey Y ha amonestado el dedos López Minuto 10 sobre esa entrada sobre Romario Y vamos a ver, ¿no? Yo creo que ya a estas alturas Un gol que caiga de Pachuca primero Finiquitaría cualquier tipo de esperanza A ver la prefabricada ¡Pum! ¡Uy! ¡Mano! ¡Ii! ¡Uy! ¡Qué buen tiro! Y bien Volpi, güey ¡Qué atajadón, eh! Pues Papu revivió, eh Revivió el Pachuca Dijo, ah, mi perro, ¿quieres que ataque? Pues ahí te voy ¡Ojo! ¡Oh, le pegó desde ahí! ¡Uy, güey! ¡Qué buen gol! ¡Güey, qué fogonazo! Minuto ¡Uy, es increíble! Yo literal estaba esperando que llegara el minuto 20 Para decirles ¡Güey, si yo fuera Toluca Apretaría el acelerador! ¡No mames! Fue el de Dos López Claro, no festeja Con este pasado Tuso que tiene, güey ¡Qué buen fogonazo! No sé si Ustari la mide mal Lo que sí sé es que le pegó Con toda la ira Del planeta de los dioses ¡Ay, güey! Creo que Ustari Pudo haber hecho más, eh Vaya error de Ustari, güey Digo, nada se le puede reclamar, ¿no? Les atajó el penal Que también hubiera cambiado la historia De esta eliminatoria Pero minuto 20 Y repito Si la estrategia era Dos goles en el primer tiempo Y dos goles en el segundo Ya llevan la mitad Ya llevan un cuarto de la tarea Ahora, papus Ha llegado de hablar Y agradecerle a OneFootball Por patrocinar este video Te quiero platicar, güey OneFootball La tengo aquí Te la estoy mostrando justamente Aquí a mi lado Es la aplicación que yo uso Todo el tiempo Para estar enterado De la Liga MX Pero también Es la que utilizaré Para estar al pendiente De todo lo relacionado A la selección mexicana Y al Mundial de Qatar Así que si quieres estar Bien enterado De todo lo que pasa Alrededor de la selección Y del evento de fútbol Más importante del mundo Te recomiendo que la descargues Completamente gratis En el link que te estoy dejando Aquí abajo en la descripción Créeme, güey La uso todos los días Activas alertas De tus selecciones O clubes favoritos Y créeme No te vas a arrepentir Es una aplicación sasa Y nuevamente ¡Ay, cabrón! Casi me pasó cerca Ese tiro de Leo Y nuevamente No olvides descargar One fútbol Ahora, papus Las cosas como son, güey Qué bueno es Kevin Álvarez, eh No seas mamón Todos los mexicanos Titulares de Pachuca Son una pasadez de lanza Por lo mismo Están en selección Pero no mames, güey Kevin es muy bueno ¡Uy! ¡Ay, cabrón! Ahora sí, eh Pachuca se está tomando En serio el partido, güey Hasta ahora lo entendieron, güey ¿Qué tiene? ¡No mames, penal! ¡No mames, penal! ¡No, hermano! Es el que le sacó la lengua a Lara, ¿no? Creo que aquí se acaba de terminar la... Bueno, no sé si lo va a meter Si lo mete, güey Volpi no hace la hombrada, güey No mames, no puedo creerlo Hay que ver, güey A ver si lo checa el VAR El árbitro lo dijo muy seguro, eh Como, ni me están chingando Es penal Les digo algo Me parece increíble Cómo reclama el jugador de Pachuca, güey Que le da con la cabeza El güey hace así Y le da en la mano O sea, increíble, güey Pendejísimo este penal Es increíble que se pierda tanto tiempo, güey Cuando es obvio Si lo viste y lo marcaste ¿A qué va a salvar, cabrón? Dudo muchísimo que Ibañez falle este penal, eh Vamos a ver si Volpi Y por ahí sale perro No creo que lo vaya a fallar ¡Ahí está! ¡Oh, no mames, Volpi, güey! ¡A la madre, güey! No seas mamón, ojo Lo cobró muy bien abajo A donde duele Ibañez Por ahí le faltó un poquito de potencia Pero no mames, Volpi, güey ¡Uy, qué gol, güey! Cayó el gol El Pocho Guzmán, güey Cayó el gol, güey Cayó el gol del Pocho ¡Qué mamada! Después de que Volpi, güey A los 10 segundos Anotan los tuzos, güey La volea Le tapan la visibilidad Me parece a Volpi Y ahí es donde entra el balón, güey Porque vea, hay tres jugadores No mames, güey Pasó entre tres jugadores De Toluca, güey Y es una combinación de errores Porque Volpi rechaza mal En la salida Y la volea es muy perra, güey Me encantó ese remate de volea Y el Pocho mete el uno por uno Que se le negaron Que se le negó a los tuzos con el penal Pues estamos exactamente Como arrancó el primer tiempo, güey Con una ventaja de cuatro goles de Pachuca Global 6 a 2 En lo personal yo ya iría con todo, güey ¿Qué tiene para perder Toluca, güey? Que lo goleen Pues goleado ya está, güey Si yo fuera Ambriz Y ataquen, perros Quédense dos, tres atrás Y a la mierda A la mierduzca Y termina este primer tiempo A ver No me voy a quejar Si bien es cierto La diferencia del marcador Era gigantesca, güey Ha sido un gran partido, güey Ha sido un gran primer tiempo Les repito Si yo fuera Nachito Ambriz Hasta yo me meto también a atacar Y vamos Así es como arranca Este segundo tiempo A ver Aquí hay de dos sopas No es muy complicado Toluca, si yo fuera ellos Ya no tienen nada que perder, güey Ya la O sea, el título lo perdieron En este momento Ataquen, cabrón Ataquen Y hagan este partido vistoso Para los que están en el estadio Para los que estamos en la casa, güey Ataquen, cabrón Y Pachuca Contragolpea, güey Mata esto Y abulta más el marcador Son las dos sopas que hay ¿De cuál quieres? ¡Hay falta! Pero afuera del área Creo que fue Jan Meneses ¿O quién fue? Me pintaron de amarillo A mi pollo A Garetsuki Ortega Que le mandamos un abrazote Me gusta para que le pegue directo, eh, cabrón Ah, prefabricado otra vez ¡Oh, qué golazo, güey! ¡Qué perro golazo, Ibáñez! Pachuca, no mames ¡Pachuca! ¡Vístete, cabrón! ¡Vístete con esos goles prefabricados! ¿Están jugando ahí con la de... ¿De fuera? ¿Ya sabes de cuál hablo? ¡Ah, qué buen gol, güey! ¡Qué buena jugada de pizarrón, güey! ¡Bravo, cabrones! La definición es violenta Y al ángulo de parte de Ibáñez, güey No mames Y yo diciendo Pégale directo No, no chingues No, no le pegas directo Y a Ambrisa ríe, güey Pues, ¿qué le queda, cabrón? ¡Ataca! ¡Métete tú, cabrón! Ya traes el jersey No, es imposible, güey Lo bien que ejecutaron este ¡Pum! La puso ahí, güey ¡No, no! ¡Qué golazo, güey! Por ahí se calientan un poquito los ánimos En algunas jugadas Obviamente es por la desesperación, ¿no? Del cuadro choricero, güey Ahora están checando Si va a haber penal o no A favor de los tusos, güey Eso es penal, güey ¡Penalty! ¡Por supuesto, güey! ¡Eh! ¡Tarán! ¡No! Ahora sí lo cobraron muy bien, güey Ahora sí lo cobraron muy bien, güey ¡Qué maldita locura! 8-2 el global 10 goles, ¿ya? En la final Digo, ya, la gente festeja por pura fiesta, güey Pero esto estaba más que liquidado Y otro contragolpe, güey No, atacan 3 Defienden 3 A ver ¡Ay! Se viene un golazo ¡Ay! Muy bien golpe, güey ¡Ojo! Se viene otro ¡Uy! La que fallaron Tiro libre para el Toluca Papus minuto 85 A mí me gustaría ir cerrando un poquito este video E ir cerrando un poquito el torneo Inicio, güey Quiero felicitar, güey Porque sé que no va a pasar nada en los siguientes 4 minutos No creo que se agregue nada tampoco por respeto al Toluca Quiero felicitar al Pachuca Que nos sigue demostrando, como lo dije en videos anteriores Que no es casualidad que hayan llegado a esas finales que llegaron Y no es casualidad que hayan goleado en la forma que golearon al Toluca en la ida El proceso de ellos El proceso de Almada Que se perfila hasta para selección incluso Nos demuestran que se puede jugar con mexicanos Que no hace falta tampoco gastarse los millones del planeta Para armar un buen conjunto Un buen equipo de fútbol Y son la mayor prueba de esto Por otro lado, muchas gracias a ti Independientemente del equipo que le vayas Por acompañarme nuevamente en un nuevo torneo Nos aventamos un torneo que dura 6 meses En alrededor de 4 Fue una putiza Estuvimos viaje, 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 viaje Realmente pocos Contados con una mano Los videos a los que reaccionamos desde el estudio Intenté viajar lo más que pude Para llevarle los mejores videos Ustedes así me respondieron Haciendo de Fútbol al Chile El canal número uno en reacciones en el país Y es algo por lo que estoy sumamente agradecido con ustedes Trato de corresponderles no faltando En partidos importantes Inclusive que no está en América Y de verdad muchas gracias wey Yo les juro que con el anuncio que se viene El siguiente jueves Se viene algo muy importante para el canal Así que espero mucho mucho tu apoyo Y que me acompañes Y sé que es algo que les va a emocionar un chingo a ustedes también Así que por favor jueves 6 de la tarde Jueves 3 de noviembre Recuerda wey Y pues nada wey Estamos ya a solo unos minutitos Y de verdad muchas muchas gracias por hacer De la comunidad de fútbol al Chile La mejor comunidad de YouTube Muchas gracias paparras Termina este partido wey Lo acabo dos segundos antes wey Se termina Pachuca es campeón del fútbol mexicano Nuevamente muchas felicidades A todos los aficionados de los Tuzos Perdón Muy merecido Almada es un genio wey Felicidades a todos De cada uno de los Tuzos Gran torneo Gran gran torneo Muy regular E increíble cierre Que es todavía más importante Y díganlo a nosotros wey Así que nada Muchas felicidades Esperen por favor el anuncio Se vienen grandes cosas wey Esperen por favor el anuncio Los amo Gracias de todo corazón Por acompañarme en un torneo más En un torneo más Los amo